... ¿Sabes qué es una vía cerrata? Pues es lo que vamos a hacer, pero no subiremos, sino que bajaremos con cables, puentes... Es muy aérico. Os proponemos entrar en el mundo mágico de un desfiladero en pleno invierno, cuando la nieve y el hielo lo recuveren todo. Para ello hay que ir muy abrigado y cambiar los esquís por arnés y cintas de seguridad. Si hace buen tiempo, creo que hemos de probar otras actividades además del esquí. El barranco, que recibe el nombre de Gorge Alpine, va desde el pueblo suizo de Sassfi hasta el Valle Inferior. A lo largo del recorrido encontramos sujetos a las rocas, un entramado de cables, hierros, escaleras, cirulinas y cuerdas... ...que permiten visitar esta zona con total seguridad. Es muy seguro, toda la instalación de cables, puentes, escaleras... ...ha sido diseñada por un ingeniero. Está preparada para aguantar 10 toneladas. Podrías poner 5 coches encima de los puentes, y aún así sería seguro. Lo que es más peligroso es la naturaleza, que puede hacer caer rocas. Pero nunca hemos tenido ningún accidente en 10 años. Mediante una nueva tirolina pasamos al otro lado del barranco. Sigue un tramo de vía ferrata pura y dura, con pasamanos, peldaños y pasos estrechos. Cuando éramos niños queríamos hacer barranquismo en este río. Pero como que más arriba hay una central hidreléctrica, que de vez en cuando abre con puertas, consideramos que podía resultar muy peligroso. Decidimos ir por encima del agua, y no por dentro. Así también podemos enseñar este lugar tan bonito a la gente. Este paso se llama la oliana. Para entender su significado, solo hay que ver la larga cadena colgada de la montaña, y que nos lleva de un lado al otro. Ahora haremos una tirolina que acaba dentro de una cueva. Esta vía ferrata está diseñada con precisión suiza, y también con mucha imaginación. Aquí tienes que estar fuerte. Salimos de la cueva por una larga escalera que nos conducía a un precioso paisaje congelado. La última sorpresa es esta larga escalera suspendida horizontalmente al abismo, al más puro estilo de las películas de Indiana Jones. Bye bye, cameraman. Y como todo lo que sube baja, después de decenas de emociones, variedad de pasos y diversidad de paisajes, la vía termina con un rafel colgado desde la misma escalera, que salva los 30 metros de altura que nos separan del suelo. Ya hemos acabado el barranco. Es una manera muy distinta y muy bonita de ver Sassfi. Si en pistas hace mal tiempo, podéis venir aquí y disfrutar de una buena alternativa al ski. Es una buena alternativa al ski.